hola buenos días que como lo lleváis como están mis niños hoy ya queda poco estamos terminando mayo o sea mayo perdón estamos terminando agosto y ya están haciendo un peleso normal un peleso todos por igual todos peleando todos cada cuatro o cinco seis días os pongo la limpieza y todo es para que no se me muera son muy delicados que lo tengamos en cuenta siempre lo digo antiguamente hace cuarenta treinta años cuarenta cincuenta años se me morían cada vez que los echaba en tierra perdona cimiento a la tierra hay algunas algunos aficionados que no le caen bien pero yo pido perdón para todo aquel que de ese tierra dos paros que cada uno haga lo que le da la gana cada uno que pelea su paro como como le vaya bien y yo lo digo como me va a mí y como me fue mal siempre lo explico no debe de caerle mal a nadie porque cada vez que miento a la tierra me pegan alguno señores que cada uno haga lo que quiera yo explico lo que me ha pasado y si alguno no está en conforme pues que pase para adelante no porque yo hay muchos aficionados que ponen cosas que a mí no me gustan y no tengo yo por qué decirle que no eso no eso 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 hay que hacerlo como se hacía siempre no por qué que cada uno lo haga como quiera pero es que vaya tela cada vez que miento a la tierra que sí que soy muy pesado soy incansable soy muy cansino pero por qué soy así porque estoy muy escarmentado porque se dan muertos muchos pájaros que cada uno lo haga como quiera no pero yo cada vez que lo explico no vea no vea algunos aficionados que se creen que eso es que tiene que ser así y yo y yo no crearse que esto tiene que ser así tampoco como lo hago yo no porque cada uno lo haga como quiera como le dé la gana queda claro no antigua antes a lo mejor cuando yo explicaba lo de la tierra no me he explicado como es como es debido porque al meterme yo en redes sociales pues yo he hablado tal como más o menos yo lo he sentido y a lo mejor no me he explicado bien ahora parece ser que hay muchos aficionados que están conformes con estos de la tierra que quiere tierra echalo fuera que se revuelque y luego hace un terrero limpio que tú tienes un compartimento como yo los tenía antes porque estos terreros los tenía yo así me iba a fijaros esto es una compuerta que hay aquí esto que está aquí perdón esto que está aquí es una compuerta con un es una lata que hay aquí una chapa con un con una con un un pasadizo que yo lo tenía la tierra aquí en un lado porque esto era esto era entero para para un pájaro solo que yo quería tierra lo metí aquí que no quería tierra le echaba la puerta y lo dejaba aquí comiendo en los comederos que yo quería tierra o sea yo vi que la tierra no no me favorecía me se moría que pasa que hice dos le hice aquí otros dos boquetes le puse otro comedero y le puse aquí otro comedero y me sirve para dos paros puesto que ya la tierra no me servía eh aquí era la tierra y aquí era que yo no quería tierra pero claro la tierra se la tenía que tirar porque ahí se quedaban los piojillos y yo no iba a dejar ahí la tierra para que otro día ponerle tierra porque los piojillos los piojillos volvían a coger otra vez ¿no? la tierra hay que tirarla y ponerle tierra nueva ¿eh? eso era mi forma mi forma antes de cómo están uno uno dos tres cuatro terreros que eran con sus compartimentos para ponerle la tierra a los lados y como he explicado ¿no? pero viendo que la tierra uno me iba le pongo su le he cerrado en medio y cada uno tiene su ¿qué quiero tierra? lo saco fuera que no se la he hecho ¿eh? que vamos pues ahí está completamente eso que yo no he hecho tierra a los piojillos porque otra cosa muy importante muy importante que parece que no pero sí cuando yo le ponía tierra una vez al mes o dos veces al mes o tres veces al mes para que ellos se revolcaran se ponían el buchacín de tierra la cogen con tanta ansia porque es normal lo que estos parros que quieren tierra ¿no? en el campo que tomen la tierra que quieran porque se revuercan aquí se revuercan allí se revuercan en los arroyos en los carriles y no se revuelcan siempre en el mismo sitio pero aquí se tienen que revuelcar siempre en el mismo sitio y se queda el piojillo y ellos lo vuelven a coger otra vez y eso es lo que siempre me ha pasado ¿no? os explico estos terreros eran para eso para la tierra ¿eh? que yo lo antiguamente lo tenía así estos llevan 40 años estos estos terreros esos a mí lo hizo aquí un cerrajero y aquellos de madera igual me lo hizo un primo mío los de madera son muy prácticos los limpio los quito vuelvo a ponerle papeles y vuelvo a que así los tengo ¿no? ya estamos últimos agosto y iba a contaros iba a contaros un 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 mochila a mi casa ya ya lo contaré otro día porque ya el vídeo me va a hacer largo y no no otro día explicaré mochila porque ya he explicado cabras serendipias y ya está ¿no? dos pájaros que he explicado cómo llegaron a casa ¿no? sí ahora a ver si el próximo día que hable de mis pájaros porque apodita poco os voy a poner la descendencia de cada uno y el tiempo que llevan conmigo y lo que me han hecho disfrutar mis pájaros pues mira el pájaro aquí Pingo por ejemplo va a cumplirme siete años Pingo que también es hermano del chef de de del otro pájaro que tuvo muy bueno Fonte hermano de Fonte del mismo voladero lleva ya siete años Mini también tiene siete años Mini que es un pájaro también ya voy a ir contando poco a poco cada uno de mis pájaros de acuerdo ya he contado cabra y serendipia creo ya no he hablado más de ninguno ¿no? bueno poquito a poco otro día voy a hablar de Mozilla que lo tenemos ahí Mozilla este ya 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 hablaré de él ¿vale? y luego hablaremos de Único después de Menorquín Mercadal Artillero Granaino Carpeto Mariano Miguelito J.R. Mini y Pingo poquito a poco iremos poquito a poco iremos explicando del por qué siguen aquí en mi casa los pájaros con tantos años ¿vale? porque tienen un montón de años cada pájaro el Mariano tiene ya oso años Mozilla tiene siete Pingo tiene seis siete también o Mozilla oso este ya me pierdo no sé Mariano oso Mozilla siete Pingo siete también mini siete también Mercadazo en cuatro tres cuatro Menorquín creo que va a cumplir este año que entra cinco porque tiene un año antes de mercadar Miguelito tiene dos años dos celos de año J.R. tiene dos celos de año ¿cuál es lo otro? Caraneino tiene dos celos este año Cabra va a tener otros dos celos o sea que tengo pájaros que tengo que probar y tengo que ir haciendo poco a poco y que me dure toda una vida bueno seguimos para adelante y a disfrutar de este día que Dios nos regala un pequeñito vídeo como siempre para todos mis amigos todos mis aficionados porque somos amigos todos seguimos para adelante que